En la seguridad, me importa decírselos que todas las familias que tuvieron daños en su casa se les va a ayudar. Es el mensaje que quiero transmitir de parte del Presidente de la República, que estuvo ayer precisamente en Taxco. A todos y a todas las familias que tuvieron problemas en sus viviendas, se les va a ayudar. Solamente les pido, aunque esta petición puede ser un poco de mi parte excesiva, les pido su paciencia para que podamos hacer las cosas y ustedes tengan la posibilidad de reconstruir sus casas. Pero me importa mucho que sepan que se hizo ayer el compromiso en Taxco del Presidente de la República de apoyarles para la reconstrucción. Esto es lo que sigue. Amigas y amigos de Tenango, que les vamos a dar un apoyo de empleo temporal. Esto es algún dinerito que les vamos a dar por algunas tareas. Gracias, principalmente por aquellos quienes tuvieron que hacer trabajo de limpieza de sus casas. Las escuelas que no estén en condiciones de ser utilizadas, sencillamente no se van a utilizar. Se van a hacer aulas provisionales, de acuerdo a lo que se platicó también con el Presidente de la República. Les quiero... ...mucho gusto saludarles. Es muy importante que se concentren ahora que pasa el censo. El Presidente dice que en cuatro meses estarán levantadas las casas. Yo espero que pronto tengamos cuando empezamos con la auto-reconstrucción. Por favor, reciban el mensaje del Presidente de la República. Reciban ustedes el saludo de su amigo el Gobernador Héctor Asturillo. Gracias.